Quinceañera protagonizada por las jovencitas Adela Noriega, Thalía, significó el pase VIP para que años después consagraran su carrera en las telenovelas. Por su parte, la productora Carla Estrada ya venía intentando hacer melodramas con corte más juvenil donde se hablara de la problemática que vivían en ese entonces los jóvenes y lo logró con Quinceañera. Carla Estrada tuvo que pedir permisos con libreto en mano a la gobernación y ellos supervisaban cada escena y debían aprobarlo para ser lanzado al aire. Así es como terminaron censurando uno de los episodios cuando Maricruz es abusada. La telenovela significó un comienzo para las nuevas generaciones y en 1988 se llevó ocho premios TV y novelas en donde fueron nominados desde Mejor Telenovela hasta Mejor Villana a Naile Norbin y es que todos los actores juveniles de esta novela saltaron a la fama.